Ella, seguramente será ella la que caiga de la clasificación y que sean Almudena, Cis y Jennifer las que se coloquen. A ver si siguen la misma línea de esta mañana y de esta tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, también un poquitín recasada con respecto a la música, pero muy bien la actuación de Esther. Por lo menos ha solventado sus cuatro aparatos, una competición internacional. Y se lleva el aplauso del público y la satisfacción de haber terminado por completo su competición. Aunque desde Budapest del Mundial del 2003 no había vuelto a competir hasta el Campeonato de Europa, pero siempre con uno o dos aparatos, nunca con los cuatro. Salen las tres españolas, una detrás de otra. Esther Escolar, ahora sale Jennifer, que Jennifer sí se está jugando mucho. Sí, esta mañana las tres españolas habían terminado entre las seis mejores. Después de la tercera rotación habían terminado entre las cinco mejores. Y le dan cinco en dificultad, seis veinticinco en artística. 8.200 en ejecución, lo que significa 13.825. Sus dos mejores notas con la pelota y con las mazas.